¿Qué es el proyecto de NESTLE? Siendo para NESTLE una prioridad el desarrollo de productos que sean ecológicamente sustentables, hemos desarrollado este proyecto de obtener la huella ecológica de los productos que estamos fabricando y lo hemos hecho en cada una de las unidades de las fábricas que tenemos aquí en el país. Para eso hemos desarrollado un proyecto para poder mitigar la huella del producto NESTLE. Los estudios de huella ecológica son herramientas que permiten determinar cuál es el impacto que una determinada actividad o producto tiene en el medio ambiente. En particular los que son estudios de huella de carbono sirven para determinar el total de emisiones de dióxido de carbono que ese producto o actividad genera en el medio ambiente en las distintas etapas que se está estudiando. Para el caso de la huella de agua, el estudio representa el consumo total de agua que esa actividad o producto genera en el medio ambiente. Estamos en la Reserva Natural El Destino, trabajamos en tres programas fuertemente, uno es el programa de restauración de los ambientes naturales que es el que nos está acompañando NESTLE para su concreción y estos bosques que hoy protegemos, particularmente en este lugar tienen una amenaza muy grande que es la presencia de plantas exóticas, particularmente una de ellas que es el ligustro. Este ligustro crece por encima del bosque nativo, lo sombrea y el bosque nativo se muere por sombreo. Un ambiente es invadido por el ligustro, solamente termina creciendo el ligustro, o sea, mata a todas las plantas que están alrededor. Tenemos una planta de tala, que esta debe tener muchísimos años, o sea, más de 200, más de 300 años. Y fíjense cómo una planta que no tiene más de 30 años ingresa por dentro del docel del bosque nativo, ocupa la parte alta, tapa y así es como mata. Y en esta primera etapa se consistió en retirar todos los ligustros que estaban, digamos, tapando al bosque nativo. Una segunda etapa de este proyecto estamos pensando y planificando en comenzar a hacer este sendero interpretativo que en principio tenemos pensado hacerlo reciclando material de la planta NESTLE como son los palets y también en esta etapa tenemos pensado hacer replantación de ejemplares de tala y de coronillo en un área desmontada dentro de este predio y también continuar con nuestro programa de educación ambiental que consiste en poder traer a los niños y jóvenes de las escuelas del partido de Magdalena hasta la reserva natural. La modificación de los bosques nativos, no solo que trae aparejado la pérdida de las especies, sino que también trae aparejado el cambio, digamos, en lo que es la regulación del sistema hídrico. El bosque nativo contiene biodiversidad de mamíferos, de aves sobre todo, de helechos, de hongos y un montón de microorganismos que de no estar el bosque nativo, digamos, no estarían presentes y son las respuestas que tiene el ambiente para todos sus males. Este proyecto está enmarcado dentro del programa global de la compañía NESTRE de creación de valor compartido donde la empresa no solamente trabaja para obtener beneficios, sino que eso lo hace dentro de obtener beneficios para la comunidad.